El polémico actor y conductor Alfredo Adame, después de haber protagonizado una fuerte contienda callejera con un hombre y una mujer, dio fuertes comentarios en contra de la conductora de televisión, Joana Vega Viestro. Ahora, en pleno programa, Alfredo Adame se va en contra, de nuevo, de Andrea Legarreta. Tú dijiste el nombre, ¿y sabes qué? ¿Y sabes qué? Ya me voy. El también conductor de televisión fue invitado del programa. Es en serio de multimedios. Los conductores del programa le leyeron un tuit, que venía por parte de un usuario. Esta persona le quiso preguntar a Alfredo lo siguiente, Adame, ¿cuál es la persona más hipócrita que te hayas encontrado en televisión? Aunque Alfredo no había mencionado ni una sola palabra, supimos perfectamente cuál sería su respuesta. Aún así, el conductor de televisión dijo que solo mencionaría las iniciales de esa persona. Te voy a decir por qué, porque ya invocaste a ese ser. Aceptada la disculpa. Como era de esperarse, Alfredo Adame se estaba refiriendo a Andrea Legarreta, actual esposa del también cantante, Eric Rubín. Ante esto, los presentadores del show es en serio. Adrián y Quique mencionaron abiertamente el nombre de Andrea Legarreta. Yo no tengo que perdonar, solo hay uno que perdona, que es el de allá arriba. Lo que anduvo haciendo no me pareció. En varias ocasiones, el también conductor de televisión ha mencionado que la esposa de Eric Rubín, Andrea Legarreta, fue la causante de que él saliera del programa hoy. En una entrevista pasada, con todo el sentimiento posible, Alfredo Adame había mencionado. Ella quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Es una f***a, es una mujer de doble moral. Por si estas palabras no habían sido suficientes, Alfredo Adame también aseguró que Andrea Legarreta le había puesto el cuerno a Eric Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa, y que de ahí venía el enorme poder que la también actriz tiene, hasta la fecha en la televisora de San Ángel. A mí no me pidas disculpas, a mí nada más dime que no lo vuelves a hacer y se acabó el asunto. Durante el programa Es En Serio, Alfredo Adame dio a conocer que él sí aceptaría una disculpa por parte de Andrea. Sin embargo, aseguró que eso no borraría para nada todo lo que supuestamente ella le hizo a él en el pasado. Por su parte, en varias ocasiones Andrea Legarreta ha mencionado que al inicio ella tenía una muy buena amistad con Alfredo Adame. Andrea Legarreta reveló que Alfredo fue testigo de su boda por el civil. ¿Qué fue lo que sucedió? Andrea Legarreta nos lo explicó en ese momento diciendo lo siguiente. Él fue quien manejó mi coche de novia. Fue uno de mis testigos en el civil. ¿Qué fue lo que pasó después? No lo sé, no lo entiendo. Según tengo entendido, él piensa que por mí. Él dejó de trabajar en hoy. A ver, yo no contrato ni corro a nadie. Yo no tengo ese poder ni quisiera tenerlo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.